Música Buenas tardes niños, bienvenidos a la clase de hoy, martes 20 de abril. El día de hoy vamos a trabajar con las materias de español, lectoescritura, matemáticas y conocimiento del medio. Para nuestra materia de español vamos a trabajar con el video que les puse el día de hoy, con los audios de la descripción de sus compañeros. Ustedes van a escuchar los audios de sus compañeros y van a escoger a quien van a dibujar. Por ejemplo, yo escucho el primer audio que es el audio de Sophie, ¿no? Entonces, voy a escuchar su audio, voy a escuchar su descripción y sobre lo que yo escuché voy a hacer el dibujo de mi compañero. Y lo vamos a hacer en la página 161 de nuestro libro. Lo vamos a hacer aquí, aquí es donde vamos a dibujar a nuestro compañero. Solamente vamos a escoger un audio, ¿sí? Uno de nuestros compañeros es el que vamos a dibujar. Ahora, para lectoescritura, vamos a escribir en nuestro cuaderno de español 10 oraciones acerca de lo que hicimos en vacaciones. Por ejemplo, mi mamá y yo fuimos al parque. O mamá y yo fuimos a visitar a mi abuelita. Vamos a escribir 10 oraciones sobre lo que ustedes han hecho en vacaciones. Para matemáticas, vamos a elaborar sumas y vamos a representar el resultado con, como lo hicimos ayer, con fichas rojas y fichas azules. Vamos a hacer las sumas. Dejen descargar el plomo porque este ya no se ve. Vamos a hacer nuestras sumas. 5 más 2, 7. 3 más 1. Vamos a representar nuestros números con fichas rojas. Ya damos que el primer número va a ser de decenas. Y nuestro siguiente número serían las unidades. Vamos a dibujar entonces cuántas rojas. Ah, pues vamos a dibujar 4 rojas. ¿Y cuántas azules? Vamos a dibujar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y voy a contar cuántas tengo. 10, 20, 20, 30, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acuérdense, rojas valen 10 y las azules valen 1. Vamos a contestar y vamos a representar así como yo les puse en el ejemplo. Ahora, para nuestra materia de conocimiento del medio, vamos a contestar nuestro libro en nuestra página 124 y 125. Sí, que nos habla acerca de las responsabilidades. Dice, ¿Qué responsabilidades tendría Juan para cuidar a su perro? Pues, limpiarle todos los días, llevarlo a pasear. ¿Cuáles son las responsabilidades de tener un perro? ¿De acuerdo? ¿De qué acuerdo le propondrías a la familia de Juan para cuidar a su perro? ¿Qué acuerdo? Pues, si lo cuidas, entonces sí te puedes hacer del perro. Porque acuérdense, son muy bonitos los perros, pero acuérdense que pues tenemos que limpiar su pupo, tenemos que sacarlos a pasear. ¿Por qué? Porque si no los perros se ponen ansiosos. Cuando se ponen ansiosos es cuando empiezan a destruir cosas, cuando se empiezan a comer los zapatos de los papás. ¿Por qué? Porque ellos necesitan hacer una actividad, no pueden estar todo el día en la casa. Necesitan salir de vez en cuando para que yo, este, para que hagan sus necesidades, para que, pues, este, este, al aire libre. Acuérdense que los perros también son, este, seres vivos que necesitan cuidados, y que no es cualquier cosa tener una mascota. Luego, la siguiente, 125. Observa la imagen, compárala con la página 118 y responde. A ver, ¿cuál es la página 118? Vamos a ver. Fíjense bien, en la 118 aparece el cuarto de Jesús, que estaba todo tirado, ¿sí? Esa es la 118. Y esta es la 125. ¿Qué diferencias hay? Ah, pues, está todo tirado, los juguetes están regados, hay un plato de comida. Y aquí, pues, ya está todo arreglado. Dice, ¿qué acuerdos de convivencia ha aplicado Jesús? Ah, pues, ha tenido arreglado su cuarto. ¿Para qué sirven los acuerdos? ¿Para qué sirve tener arreglado mi cuarto? ¿Sí? ¿Qué pasaría si no se cumplen los acuerdos de la familia? ¿Qué pasaría si Luis otra vez, si, perdón, si Jesús otra vez tuviera todo tirado? Pues, puede tener, se le pueden formar animales. Este, pues, ¿qué va a pasar? Pues, que mamá se va a enojar si yo no cumplo parte de mi acuerdo. Acuérdense que para convivir hay que tener acuerdos familiares y hay que tener reglas. Ajá, porque en todos lados va a haber reglas, niños. En los trabajos, en todos lados hay reglas, ¿sí? Entonces, vamos a contestar eso y nos veremos el día de mañana, miércoles. Bye, niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!